Hola, ¿te marchabas? Iba a buscarte a ti. ¿En serio? Sí. Vaya, aún te quedan ganas de hablar con un bocazas como yo. ¿Y a ti aún te quedan ganas de hablar con una mujer fría y distante como yo? Precisamente por eso he venido, Luz. Empiezo a entender cómo estás haciendo las cosas. ¿En serio? Porque a mí me parece que lo estoy haciendo fatal. No. Te estás protegiendo nada más. Es lo que llevas haciendo desde que llegaste a este lugar. ¿Eso te parece? Porque para protegerme no debería pasar por encima de las cosas que son verdaderamente importantes. Luis. Por eso quiero tener un último detalle contigo. Quiero decirte que en todo este tiempo, algunos de los mejores momentos me los has dado tú. Sabes que puedo llegar a ser una persona muy competitiva. Así que voy a elevar la apuesta. Algunos de los mejores momentos de mi vida me los has dado tú, Luz. Y esto creo que lo resume muy bien. Aquel día en ese picnic no solo me diste la clave para hacer mi mejor perfume. También me sirvió para darme cuenta de que eres la mujer de mi vida. No digas eso, por Dios. Mira. Toma. ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. Las grosellas significan lo mismo para mí. Vamos a tener que asumir que ninguno de los dos somos muy originales. O que tenemos los mismos recuerdos bonitos. Luz. Nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Y no creo que vuelva a sentirlo por nadie más. Luis, me has enseñado mucho. Me has hecho reír. Es una pena que te marches justo ahora. Porque eres lo que llevo buscando toda la vida, Luz. Esto sí que es una despedida en condiciones, ¿no? Te llevaré siempre conmigo. Hasta siempre, doctora. Gracias.